Gracias. Bienvenidos a su primera sesión de clases de inglés. Los felicito por haber llegado a su último bimestre del grado. Próximamente, pues, ustedes estarán pasando ya de año. Entonces, los felicito por perdurar y por permanecer con nosotros y confiar, pues, en su educación virtual con nosotros. También le doy la bienvenida a los estudiantes que tal vez están reincorporándose nuevamente a estas clases virtuales, ¿no? Entonces, también les doy la bienvenida a todos ustedes. Muchos de ustedes ya me conocen. Ya saben que yo soy Jessica. Estoy encargada de, soy la miss de inglés encargada, ¿no?, de ayudarles y enseñarles un poquito de inglés. Para los que aún no me conocen, ya van a ir conociéndome mientras va pasando, pues, no van avanzando sus cursos, sus bimestres, ¿no? Me van a estar encontrando todo lo que es respecto al área de inglés. Ahora, para iniciar las clases siempre hay que recordarles las indicaciones. Lo primero que deben saber ustedes, estudiantes, es que la tolerancia de espera solo es de 5 minutos, ¿sí? Pasados los 5 minutos, estudiantes, ustedes deben, debemos empezar ya las clases. Para los estudiantes que tal vez lleguen un poquito tarde, no hay ningún problema. Recuerden que la clase está abierta, ¿no? Entonces, no hay ningún problema con sus tardanzas. Por favor, no me interrumpan o no vayan a cortar la clase solo para explicar porque llegaron tarde, ¿sí? Simplemente te conectas y, este, te pones acorde a lo que estamos hablando en clases. Para los estudiantes que tal vez me escuchan un poco borroso, tienen problemas de conectividad, tal vez no ven la pantalla, por el tema de su internet, solo se les puede sugerir 2 cosas. Lo primero es que deben tener en cuenta que al tener baja conectividad, a veces el MIT no te carga muy bien. Entonces, se te recomienda salir de clases y volver a ingresar, que a veces así se te carga un poco mejor la clase. Y lo segundo es solo recomendarte que escuches la clase hasta donde tu internet te permita escuchar, ver, observar, ¿sí? Pero te recordamos que todo está siendo grabado. Vas a poderlo visualizar cuantas veces desees, cuando ya todo esté editado y lo suban a tu grupo, ¿no? Para que te puedas visualizar las clases virtuales, ¿sí? Es el único con lo que podemos ayudar. Bien. Para el resto que sí está, ¿no? Está al 100% en clases, no tiene muchos problemas de conectividad, les recuerdo que la clase es participativa. La clase no solo es para conectarse, también es para participar. Todos ustedes ya saben lo importante que cuenta su participación. Si te quieres ganar unos puntitos extras en el área de inglés, ¿sí? Bien. Entonces, dando estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Para ello, les he traído un pequeño video, ¿sí? Quiero que presten bastante atención porque el video está relacionado al tema del día de hoy. Y les voy a hacer preguntas sobre el video. Así que, please, students, pay attention in this video, ¿sí? Quiero que presten bastante atención en este video, ¿sí? Pay attention, please, students. Hoy vamos a trabajar en las WH-Questions. Las WH-Questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Cuando el verbo principal de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será WH-Question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, ¿dónde estaba Sara ayer? Por ejemplo, what do you want to eat? ¿Qué quieres para comer? Las WH-Questions son las siguientes. What, que significa qué o cuál. Por ejemplo, para preguntar, ¿qué estás haciendo? Diremos, what are you doing? When, significa ¿cuándo? Por ejemplo, para preguntar, ¿cuándo llegó tu madre? Diremos, when did your mother arrive? What, where, significa ¿dónde? Por ejemplo, para preguntar, ¿dónde está mi chaqueta? Y vemos, where is my jacket? Which, significa ¿cuál? Como ya vimos en otro vídeo, which se puede confundir con what, ya que los dos pueden ser traducidos como cual. Pero la diferencia es que usaremos, which, cuando exista un número muy limitado de respuestas posibles. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Y vemos, which one is yours, the pink one o the black one. Si quieres saber más sobre la diferencia entre which y what, te recomiendo que veas este vídeo donde profundizo sobre el tema. Dejaré el link en la descripción. Who, significa ¿quién? Por ejemplo, para preguntar, ¿quién es tu hermana? Diremos, who is your sister? Whose, significa ¿de quién? Por ejemplo, para preguntar, ¿de quién es esta pelota? Y vemos, whose ball is this? Como habrás observado, aquí la estructura de la oración ha cambiado, ya que colocaremos el objeto de quien queremos encontrar el dueño entre la WH question y el verbo to be. Whom, significa ¿a quién? Por ejemplo, para preguntar, ¿a quién viste cuando estuviste en Mallorca? Y vemos, whom did you see when you were in Mallorca? Habrá veces que dudarás si usar who o usar whom. Un truco que te puede ayudar, es que si la pregunta la puedes responder con him o her, entonces usarás whom. Y si la puedes contestar con he o she, entonces usarás who. Why, significa ¿por qué? Por ejemplo, para preguntar, ¿por qué no me ayudas? Y vemos, why don't you help me? How, es la única que no empieza por WH y significa ¿cómo? Por ejemplo, para preguntar, ¿cómo me encontraste? Y vemos, how did you find me? Recuerda, what significa qué o cuál. When, significa cuándo. Where, significa donde. Which, significa cuál. Who, significa quién. Who, significa de quién. Whom, significa a quién. Why, significa por qué. How, significa cómo. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? ¿Quién pintó ese cuadro? A, whom painted that picture? B, who painted that picture? O C, who's painted that picture? Y la respuesta correcta es la B, who painted that picture. Y la respuesta correcta es la A, when did they arrive. ¿Cómo dirías de quién es este coche? A, who is that car? B, whose car is this? O C, who's is that car? A, y la respuesta correcta es la B, who's car is this? Y por último, ¿cómo dirías? ¿Cómo lo hiciste? A, what did you do it? B, how did you do it? O C, which did you do it? Y la respuesta correcta es la B, how did you do it? Y esto ha sido todo. ¿Tienes ahora más claro cómo formular las WH questions? Seguro que sí. Espero que me enviéis todas las preguntas que se os ocurran a nuestro mail o a través de nuestras redes sociales. Antes de irme, quiero mandar un saludo a Gerardo Sánchez, que tiene 8 años y me sigue desde Toluca, México. ¡Hello! Bien, students, entonces les pregunto, acerca de qué trató el video, de qué creen que va a tratar la clase del día de hoy. Students, ¿estuvieron atentos al video que proyecté? O lo vuelvo a repetir una vez más. A ver, ¿qué dicen? Sí, mi, por favor. Una vez más, ok. Pero si yo lo pongo una vez más es para que todos participen, ¿sí? Ok, presten atención porque de acuerdo a este video vamos a hablar el día de hoy. Es muy importante prestar bastante atención a este video porque el tema es de hoy, ¿sí? Así que, students, pay attention, please, en este video. Hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar en las WH questions, que son un grupo de preguntas muy comunes y de mucha utilidad. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go. Las WH questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Cuando el verbo principal de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será WH question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, where was Sarah yesterday? ¿Dónde estaba Sarah ayer? Cuando el verbo principal de la pregunta no es el verbo to be, será necesario utilizar el verbo auxiliar do. La estructura de la pregunta será la siguiente. WH question, seguido del verbo auxiliar do, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, what do you want to eat? ¿Qué quieres para comer? Bueno, las WH questions son las siguientes. What, que significa qué o cuál. Por ejemplo, para preguntar, ¿qué estás haciendo? Diremos, what are you doing? When, significa cuándo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuándo llegó tu madre? Diremos, when did your mother arrive? Where, significa dónde. Por ejemplo, para preguntar, ¿dónde está mi chaqueta? Diremos, where is my jacket? Which, significa cuál. Como ya vimos en otro vídeo, which se puede confundir con what, ya que los dos pueden ser traducidos como cuál. Pero la diferencia es que usaremos which cuando exista un número muy limitado de respuestas posibles. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Diremos, which one is yours, the pink one o the black one. Si quieres saber más sobre la diferencia entre which y what, te recomiendo que veas este vídeo donde profundizo sobre el tema. Dejaré el link en la descripción. Who, significa, ¿quién? Por ejemplo, para preguntar, ¿quién es tu hermana? Diremos, who is your sister? Whose, significa, ¿de quién? Por ejemplo, para preguntar, ¿de quién es esta pelota? Diremos, whose ball is this? Como abrazo salvado, aquí la estructura de la oración ha cambiado, ya que colocaremos el objeto de quien queremos encontrar el dueño entre la WH question y el verbo to be. Whom, significa, ¿a quién? Por ejemplo, para preguntar, ¿a quién viste cuando estuviste en Mallorca? Diremos, whom did you see when you were in Mallorca? Habrá veces que dudarás si usar who o usar whom. Un truco que te puede ayudar es que si la pregunta la puedes responder con him o her, entonces usarás whom. Y si la puedes contestar con he o she, entonces usarás who. Why, significa, ¿por qué? Por ejemplo, para preguntar, ¿por qué no me ayudas? Diremos, why don't you help me? How, es la única que no empieza por WH y significa, ¿cómo? Por ejemplo, para preguntar, ¿cómo me encontraste? Diremos, how did you find me? Recuerda, what significa qué o cuál. When significa cuándo. Where significa dónde. Which significa cuál. Who significa quién. Whose significa de quién. Whom significa a quién. Why significa por qué. How significa cómo. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? ¿Quién pintó ese cuadro? A. Whom painted that picture. B. Who painted that picture. O C. Whose painted that picture. Y la respuesta correcta es... La B. Who painted that picture. ¿Cómo dirías? ¿Cuándo llegaron? A. When did they arrive? B. Where did they arrive? O C. What did they arrive? Y la respuesta correcta es... Y la respuesta correcta es... La A. When did they arrive? Último, ¿cómo dirías? ¿Cómo lo hiciste? A. What did you do it? B. How did you do it? O C. Which did you do it? Y la respuesta correcta es... La B. How did you do it? Y esto ha sido todo. ¿Quieres ahora más claro cómo formular las WH questions? Seguro que sí. Espero que me enviéis todas las preguntas que se os ocurran a nuestro mail o a través de nuestra... Bien, students. Entonces, ahora sí. Les pregunto. ¿De qué trató el video? ¿De qué creen que vamos a hablar el día de hoy? Ahora sí los escucho. Del verbo mío. Y ya Lady, Lady nos dice acerca de verbos. A ver, ¿qué más? A ver, ¿de qué más, students? A ver, vamos. Les he puesto nuevamente para que todos participen, ¿sí? Vamos. Los escucho. ¿Los pronombres, friends? Pronombres. Mirce dice pronombres. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sí? María, te escuchamos. La conjugación de pronombres para hacer oraciones, mis. Ya, veo que están un poquito confundidos, ya. Bueno, los pronombres se ven todos lados, los pronombres se utilizan en todos los niveles, todos temas de inglés, porque los pronombres es el sustantivo o el sujeto, la persona de quien vamos a hablar. Entonces, tú para que hables de alguien tienes que utilizar un pronombre, sí o sí, quieras o no, porque si no, no se sabe a quién te estás refiriendo, ¿sí? Entonces, los pronombres se ven en todos lados, es por eso que eso se aprende en primero, segundo, ¿no? Que es lo básico. Ahorita ya estamos ya un poco más avanzados. Los verbos también se utilizan, pero estos verbos se utilizan de igual manera en todos lados porque es la acción que acompaña al pronombre. Pero el día de hoy específicamente, y el video te dijo, vamos a hablar acerca de preguntas. Preguntas con el WH, ¿sí? Entonces, para ser más exactos, vamos a hablar de cómo se pregunta en inglés, cómo hacer preguntas en pocas palabras. En el inglés, para hacer preguntas, mayormente casi todas las preguntas, por alguna razón, empiezan con W y H. Es por eso que te dicen las preguntas de WH, ¿no? W en inglés es W y H en inglés es H. Por eso dice W y H. Ahora, estas preguntas, así solitas, también se preguntan. No hay necesidad de agregarle algo. Pero también, si quieres ser mucho más específico, puedes alargar la pregunta. Como, por ejemplo, la pregunta who. Who significa quién, ¿no? Who are you? ¿Quién eres tú, por ejemplo, ¿no? Entonces, who es para preguntar sobre cosas que desconoces. ¿Quién es? ¿Quién es eso? ¿Qué es eso, no? Tienes la pregunta what, más conocida como qué. ¿Qué es eso? Pero what tiene dos significados. Justo en el video les decía, what significa tanto cuál como qué. Por ejemplo, cuando preguntas cuál es tu nombre, tú dices, what is your name. Si tú lo traduces, eso no dice qué es tu nombre, dice cuál es tu nombre. Es por eso que what tiene dos significados. Hay que saber diferenciar ello. Tienes la pregunta where, que significa dónde. Por ejemplo, ¿de dónde eres? Where are you, ¿no? ¿De dónde eres? Muchos de ustedes son de, de muchas ciudades, muchos lugares. Entonces, por ejemplo, si alguien te pregunta where are you from, ustedes dirán, no, I am from, para empezar, si te preguntan de qué país eres, de Perú. Bueno, la mayoría son de Perú, pero tengo entendido que hay algunos que son de algunos países también. Entonces, la expresión es I am from Perú, I am from Venezuela, I am from España, Italy, ¿no? Dependiendo de qué lugar, de qué país eres. Pero si te preguntan de dónde vives, where are you, live, ahí sí. Muchos de ustedes son de muchas ciudades, muchos departamentos, distritos, a los cuales ustedes dirían, I live in Huánuco, Trujillo, La Libertad, de Lima. Sé que son de muchas ciudades, entonces el where te ayuda para eso, para preguntar de dónde eres o dónde vives, ¿sí? Y la pregunta when es cuándo. Preguntar, por ejemplo, este, cuándo vas a venir, no, por ejemplo, no, tú dirás, Monday, el lunes, on Monday. Entonces, el where te ayuda a preguntar cuándo, cuándo. Entonces, hay mucho más preguntas que vamos a aprender el día de hoy, pero estas preguntas del WH nos ayudan a hacer preguntas comunes, preguntas que tú haces el día a día. Porque todos los días nosotros siempre nos cuestionamos o hacemos preguntas sin darnos cuenta. Siempre preguntamos dónde es, a qué hora es, cuándo nos vemos, ¿no? Entonces, son preguntas comunes, se dicen, ¿no? Comunes o frecuentes. Entonces, aquí tenemos más preguntas como el who, el what, ya aprendimos, el where, el when. Tenemos aquí why, el por qué, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien llega tarde, tú le dices, why, ¿por qué llegaste tarde? Where are you late? ¿Por qué llegaste tarde, no? O el which, el which es para preguntarte sobre alguna selección. ¿Cuál escoges? ¿Este o este? ¿No? Which es eso. ¿Cuál? ¿Cuál escoges? Ahora, tenemos la excepción del how many, how much. El how many significa cuántos. ¿Cuántos? Por ejemplo, aquí en pantalla, ¿cuántos gatitos ves? ¿Cuántos cats, no? Hay five, five cats, no, hay, no, five, six, six cats. Hay seis gatos. El how much es sobre el precio. ¿Cuánto, cuánto cuesta, no? ¿Cuánto cuesta? How much. Ahora, esto, de igual manera, tiene dos significados. De cuánto y cómo también, cómo. Por ejemplo, how. ¿Cómo? Y también como pregunta, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Entonces, el how tiene estos dos significados. No empieza con W, empieza solo con H, por eso que te dice. Y la W está al final. Esta es una de las excepciones de las preguntas del WH, que primero empieza con H, ¿sí? Que es el how, cómo, cuánto, ¿no? Entonces, hasta ahí todos van comprendiendo. Hasta ahí todos comprendieron acerca de los WH, yes. En lo que puedo, voy entendiendo, Miss, porque mi internet no colabora nada. Ah, OK, OK. Tienes problemas de interferencia, entendemos. Bien. Entonces, pero para el resto sí va a comprendir. Entonces, los WH los vamos a encontrar en nuestra vida cotidiana para hacer preguntas de todo tipo, ¿sí? Estos WH nos ayudan a hacer preguntas de todo tipo, pero mayormente las más básicas, pues, ¿no? Como les decía, el who, what, where, when. Entonces, para ello les he traído una primera actividad para ayudar a comprender, para retener un poquito mejor. Esta actividad que te traigo es un match, es como un juego, ¿no? Te pide, une la pregunta con la imagen que tenga significado a esta pregunta o no que sea referente a la pregunta. Por ejemplo, where. ¿Con qué imagen tú crees que debes relacionar la pregunta where? Lo mismo con when, con how old, con what y con who. Entonces, te voy a dar un minuto, dos minutos máximo para que tú pienses y me ayudes a unir con las imágenes. Recuerda que esta pregunta debe ser relacionada a las imágenes, ¿no? Entonces, hay que prestar bastante atención con ella. Recuerda que tu participación es muy importante. Entonces, tienes dos minutos para analizar y empezamos a participar. No importa si te equivocas. Lo importante es que participes. Porque mientras más participas, más vas aprendiendo, ¿sí? Bien. Entonces, dos minutos, students. Two minutes for this analysis, this exercise. Dos minutos para analizar este ejercicio. Gracias. 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 Bien, students. Empecemos. La primera imagen, where, ¿con quién lo relacionarían ustedes? ¿Cuál creen que es la imagen adecuada para where? Los escucho. A ver, ¿alguien por ahí? Y ya está. A ver, students, ¿alguien ya tiene la respuesta para where? ¿Con qué imagen creen que debemos? A ver, te escucho. Nancy por chat dice con la camisa, where. A ver, lo unimos. Con la camiseta, ok. When, ¿con qué imagen lo relacionamos when? A ver, ¿con quién creen? Con el calendario. Ya, María Gripina nos dice con el calendario. A ver, nos llevamos al calendario. Calendar, ok. Sigamos. How old. How old, ¿con quién nos relacionamos? Vamos, vamos, participemos. Si no importa si vuelves a participar de nuevo, podemos ser pocos, pero lo importante es participar, ¿sí? El resto, bueno, no sé qué pasó con el resto de sus compañeros, pero hay que participar. Sí, students, como les dije, no importa si fallamos. Recuerden que por eso estoy yo, para aclarar esas ideas y esas fallas, ¿sí? How old, ¿con qué imagen nos relacionamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Con quién lo llevarían? A ver. A ver. A la tortita o el pastel que está ahí. Ok, muy bien, María, a la tortita. Bueno, María, ¿puedes ayudarme tú que estás más activa con las dos últimas preguntas también? Bien. What, ¿con quién lo unirías, María? ¿Tú con qué imagen crees que debería ir what? ¿Con los niños, Miss? Con los niños, ya. ¿Y who? A la playa. ¿Con lo que queda, pues, no? El último imagen que queda es la playa, o, bueno, una isla. Ya. Gracias, María. Thank you so much. Primero, lo primero, para que tú puedas resolver una pregunta o un ejercicio de este tipo, primero, lo primero debes traducir para que puedas recordarte las preguntas. Por ejemplo, where significa dónde, dónde. When significa cuándo. How old, te pregunta la edad, cuántos años tienes, ¿no? La edad. What significa qué o cuál, pues, ¿no? Qué o cuál. Uno de ellos debe ser referente a eso, pues, ¿no? Y who significa quién, quién. ¿Quiénes son ellos, por ejemplo, no? Entonces, una vez sabiendo el significado de cada pregunta, relacionemos con las imágenes. Si la primera pregunta es dónde, entonces aquí te preguntará dónde estás, ¿no? En este caso, en una isla. Entonces, aquí, dónde, relacionado con el polo, no tendría mucho sentido, ¿verdad? Entonces, aquí lo relacionaríamos con la isla. ¿De dónde estás? En la isla, ¿no? Entonces, aquí, lo más adecuado es la isla. Entonces, esto va aquí. Sigamos. When significa cuándo. Esto sí está relacionado con fechas. Por eso está con el calendario. Aquí sí está muy bien. Aquí lo hicieron muy bien. How old, pregunte a la edad. Mi quequito te está haciendo referencia a la edad. Y sí está muy bien. El what significa qué o cuál, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué color es tu polo, no? ¿De qué color o cuál es el color preferido de tu polo, no? Entonces, aquí, lo más adecuado, el what sería con el polo. Entonces, lo llevamos, llevamos, llevamos el what y lo unimos con el t-shirt, ¿sí? El polo. Ahora, el who, who es quién. Por ejemplo, ¿quiénes son estos niños que están jugando, no? Te haces la pregunta, ¿quiénes son? Entonces, aquí, lo más adecuado hubiera sido who con los niños. Who child, ¿quiénes son esos niños, no? Entonces, así debió de haberte quedado, ¿no? Este primer ejercicio, ¿no? Recuerden que estos ejercicios solo son de reforzamiento, ¿no? Te ayuda a identificar las preguntas WH, ¿sí? Bien, entonces, pasemos a la siguiente actividad. Ahora, la siguiente actividad ya no te viene con imágenes, ¿no? Sino te vienen con respuestas. Debes unir la respuesta con su, la pregunta con su respuesta, ¿no? Te dice, match the question to the answer. Une la respuesta con su, une la pregunta con su respuesta. Eso es lo que tienes que hacer. De igual, te voy a dar 2 minutitos, estudiante. Quiero que prestes bastante atención, por favor, y participa, ¿sí? Tu participación es muy importante. No importa si te equivocas, lo importante es que participes. Recuerda que de los errores aprendemos. Entonces, mientras más equivocaciones haya, vamos aprendiendo mucho más, ¿no? Entonces, pero lo importante es que participes, ¿sí? 2 minutos para analizar este ejercicio. Gracias. 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 Bien. Sigamos. Match. Why are you late? ¿Con qué pregunta o respuesta? No, esta es la pregunta. What are you late? ¿Con qué lo unirían ustedes? Why are you late? Los escucho. ¿Algún participante por ahí? Mientras tanto, voy a ir traduciendo, ¿ya? What are you late? Te dice, ¿por qué? ¿Por qué estás tarde? Esa es la pregunta. ¿Por qué estás tarde? ¿O por qué llegaste tarde, no? ¿Por qué? What this? Es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Where are you from? Bueno, este where are you from es el más conocido. ¿De dónde eres? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Lo vas a escribir? Bueno, porque no alcanza. ¿Cuántos años tiene Fai? ¿No? ¿Cuántos años tiene Fai? Y por último, ¿quién es él? Eso te pregunta. ¿Quién es él? ¿No? Entonces, al costado vamos a poner la traducción de los, de lo que dice ahí. Ella tiene, tiene 11 años. Inglaterra. Yo perdí el tren. Yo perdí el tren. Esto es un regalo para mamá. Regalo para mamá. ¿Sí? Él es mi hermano. Un 15 de junio. Fecha, ¿no? Entonces, dando las respuestas, ahora sí unimos. A ver. La pregunta es, where are you late? ¿Por qué estás tarde? Why are you late? ¿Sí? ¿Por qué llegaste tarde? A ver, ¿con quién lo unirían? Yo perdí el tren, Miss. Muy bien, Nancy. Porque yo perdí el tren. Por eso llegó tarde. What is? ¿Qué es esto? ¿Con qué? ¿Qué respuesta pondrían para esto? ¿Qué es esto? Un regalo, Miss. ¿Esto es un regalo de momento? Esto es un regalo para mamá, ¿no? La tercera pregunta dice, where are you from? ¿De dónde eres? ¿Cuál sería la respuesta? Inglaterra. Inglaterra. Muy bien, no. Soy de Inglaterra. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Echaría el 15 de junio. On the 15th of June. Un 15 de junio. How old is Fai? ¿Cuántos años tiene Fai? She is 11, ¿no? Ella tiene 11. Y por último te dice, who is he? ¿Quién es él? Con la última palabra que nos sobraría, pues, ¿no? Él es mi hermano. Entonces, así se responden. Así se hacen las preguntas con WH. Y así se responden con las respuestas directas o de frente a lo que te está preguntando, pues, ¿no? Entonces, así se formula una pregunta con WH, ¿sí? Bien. Pasemos a la actividad, a una de las actividades. Esta actividad te pide, ¿no? Que en este caso utilices las WH para que estas preguntas tengan sentido. Solo debes llenar, llenar una de las preguntas de WH como what, why, when, o who, o how, o where, o whose, para que estas preguntas tengan sentido. Solo debes llenar. Será what, será when. Entonces, te voy a dar 2 minutitos, ¿sí? Máximo para que analices y me ayudes a llenar las preguntas de WH, ¿sí? Entonces, como una última actividad. Entonces, al resto le voy a pedir que participe, por favor. Recuerda que su participación es muy importante. Participe, por favor. Entonces, de todas maneras, voy a estar escribiendo también las traducciones para poder rellenar, ¿sí? No se preocupen. Entonces, 2 minutos, estudiantes, para este ejercicio. Gracias. 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 Bien, students. Entonces, llenemos la última parte. ¿Sí? Y recordando que what es qué o cuál, ¿sí? Why significa por qué, ¿sí? ¿Por qué? When significa cuándo. How, cuánto. O cuáles también, ¿no? Cuánto o cuántos. Who es quién. Where es dónde. Who's. De quién es, ¿no? Who y who's son casi parecidos, sino que hay una mínima diferencia entre ellos. Uno hace referencia de quién es. ¿Quién es esa persona, no? Como, por ejemplo, preguntas, who is he? ¿Quién es él? Mientras que who's te pregunta lo suyo de él, ¿no? ¿Qué es lo que él tiene de él? Entonces, son casi parecidos, pero este es un poco más, te explico un poco más. Entonces, ¿de quién es, no? Pongámoslo así. ¿De quién es, who is? Entonces, ahí nomás. Bien, choose the correct answer, ¿no? Te dices, coge la respuesta correcta. Entonces, aquí tienes el is the day to day. Por ejemplo, ¿no? The day to day. The day to day. No, te pregunta la fecha de hoy. ¿Cuándo? La fecha de hoy. Date es fecha o cita, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que es el más adecuado? A ver, te pregunto. Aquí, por ejemplo, para decir la fecha de hoy. ¿Qué? ¿Cuál es la fecha de hoy, no? ¿Cuál es la fecha de hoy, no? ¿Con quién estarás tú hoy día, no? Are you today? ¿Con quién? ¿Con quién? Who? Who are you today? ¿Con quién estarás el día de hoy? El número tres es una pregunta muy fácil. It's your name. ¿Cómo preguntas cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Esto sí está sencillo. ¿Cuál es tu nombre? Todos sabemos que se utiliza con what, ¿no? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Sigamos. ¿De dónde eres? Todos sabemos que para preguntar de dónde eres es where, dónde. Where are you from? Para preguntarle edad. ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Es la respuesta adecuada. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cómo decimos cuándo es tu cumpleaños? When. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Para decir quién es Taya. Who is she, no? Who is she, ¿quién es ella? Are you happy, ¿no? ¿Estás feliz? ¿Cómo preguntas por qué estás feliz? Why are you happy, ¿no? ¿De quién es este su lápiz? Aquí sería who's, ¿no? ¿De quién es su lápiz este de aquí? Entonces, who's pencil is this? Is your son for, ¿no? ¿Cuál es tu cantante favorito, no? Aquí también sería what. What is your son for, ¿no? Entonces, así te van a venir tus ejercicios, tus prácticas bimestrales. Entonces, la siguiente semana vamos a resolver tu práctica bimestral. Te pido que en esta semana puedas hacer el intento de resolver, ¿sí? Porque hemos hablado un poquito sobre la teoría de definición que te viene en tu tema, sobre los questions WH. La siguiente semana vamos a resolver y vamos a profundizar este tema, ¿sí? Para nosotros poder aclarar nuestras ideas y confusiones acerca de las preguntas. Cómo generar preguntas y cómo responderlas. El día de hoy hemos aprendido un poquito sobre ellas, ¿sí? Por ahora ha sido todo por hoy, estudiantes. Espero que la siguiente semana sea un poco más participativo. Recuerden que ustedes ya están culminando el grado. Entonces, hay que ser un poco más activos y participativos para salir con unos puntos extras, ¿no? Si quieres salir muy bien y cerrar muy bien el bimestre, ¿sí? Students, por ahora, bye, bye. See you the next weekend, students. знаком wage, ada un poco más de femos, ¿no? Pemen con mucha threuta. y buscan en el publicly鉄 son según las páginas,Э準s al asistir, ¿se 순? Si palabras antes, quarter paоты y es elオzoramiento a la Unterstützung, Entonces, nos să coloco a la valeur en cuenta'sndice. Sí, no sé, sí, sí.